¡Suscríbete al canal! 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 Hoy es el día de hoy, hoy es una obra de la ciudad de Samuelsa. ¿Alguna verdadera de ser una obra de la ciudad de Samuelsa y la que el performance de todos ustedes? Cada año nos amamos feliz porque siempre hay una música de la música. Es muy difícil porque ya sabes cuántos de la música de Bollywoods. Entonces, la música de la música es una, dos o tres. Esto es un problema muy importante para nosotros. Y me lo agradezco hoy porque hoy es mi futuro de la gente de la India, El futuro de los rappers que van a venir, vienen con nosotros, tenemos una mixtape que viene, es called Hip-Hop Association Mixtape Vol. 1, con más artistas de 25 años, ¿qué le digo? ¿Aunty Hardcore? Ahora no, 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 So these